Y demandaron a Julián Álvarez en Monterrey por supuesto incumplimiento de contrato. Dos empresarios de música regional mexicana aseguran que en el 2012 Julián firmó un acuerdo comprometiéndose a realizar cinco shows en Nuevo León y a compartir las regalías de 11 temas. A cambio él tendría los derechos de su nombre artístico y la marca correspondiente, pero dicen los empresarios que Julián solo se presentó una vez en Nuevo León y esto fue en el 2013, así que les debe cuatro shows o 40 mil dólares por cada uno de ellos. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.